Tony Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Tony, ¿cómo estás? ¿Campeón? Muy bien, todo bien Gracias maestro, mire, acá tengo el libro ¿Cómo estás? Qué alegría, te agradezco mucho desde California, te saludo y primero te felicito por tu carrera Ah, bueno Me siento muy identificado, tú no me conoces, pero yo sí a ti y es un honor para mí tenerte en esto que he inventado hace dos años trayendo grandes figuras que tienes Pues muy bien, encantado de estar aquí Gracias por tu tiempo, ¿cómo está la familia? Siempre pregunto por eso primero Todo el mundo bien De momento no hemos tenido demasiados problemas y de momento todos bien Bueno Tony, ¿y cómo estás ahora? Me imagino enloquecido, ¿no? 250.000 entrevistas, requisitos Bueno, últimamente todavía más Pero estando en la academia, doy charlas Estoy bastante ocupado, estoy mucho más ocupado que antes Bueno, ¿dónde se sufre más? ¿Mirándolo en tu casa? ¿A Rafael, como te gusta decir a ti? ¿A tu sobrino? ¿O ahí en el box? Bueno, yo sufro más ahora Bueno, no lo sé, pero a mí me gustaba más verlo en directo que en la tele En la tele tienes sensación de que no puedes hacer nada y en directo lo vives diferente Yo creo que se sufre más en casa que en directo Bueno, ¿y cómo surgió la academia? Yo te quiero preguntar cosas que por ahí no escuché Sí, no, la academia es una idea del padre de Rafael y de Rafael, básicamente Rafael quería seguir involucrado en el mundo del tenis cuando esto se acabe Y bueno, surgió la idea de hacer un centro deportivo allí en el pueblo Y contentos de cómo va, pues, y mi sobrino, pues, encantado de ver lo que ha creado allí Y con la ilusión de que la academia funcione bien durante muchos años Me imagino para ti, como profesor de tenis Tu ojo está muy, está muy en un nivel muy alto Y ver un niño, ¿no? Un chaval Que se parezca a Rafa Debe ser para ti, ¿no? Porque tu estándar es muy alto, Tony ¿Cómo ves eso? Cuando caminas, ¿qué te impresiona de un niño o de una niña? Bueno, a mí lo primero Claro, es cierto que yo tuve la suerte de tener a un chico que lo hacía muy bien Y mi perspectiva cambió Claro, porque yo tiendo a comparar a los niños con mi sobrino Cuando yo veo a alguien jugar, digo, bueno Puede jugar bien o no, en función de lo que veo Y muchas veces me dicen, hombre, es que tú tienes la perspectiva diferente a la mayoría Porque he tenido la suerte de ver jugar a mi sobrino Pero yo te diré, yo después cuando algunas veces veo un vídeo de Rafael Cuando, que hay en internet, de estos cuando él era pequeño Hay chicos que le pegan mejor que él a la pelota Al final, lo que marca la diferencia es la capacidad de aprender Y después la voluntad de estar siempre ahí, de trabajar cada día Y aquí sí que hay diferencia En lo otro, no hay tanta Dijiste dos cosas Videos Y me queda eso de Ahora que vemos tantos vídeos en Instagram, TikTok Que lo ponen con hijos, que saltan escalerita, los profesores ¿Tú hacías esas cosas con Rafa en la cancha cuando era niño? Yo no hacía nada Yo hacía las cosas lo más simple posible Y de hecho seguiría haciendo lo mismo O prácticamente hago lo mismo Con los chicos que entreno Porque yo entiendo el deporte Como un tema mental, como un tema de superación No entiendo Todo eso nuevo Que a veces creo que distrae Más que lo que concentra a hacer las cosas bien Creo que no te ayuda demasiado Porque es verdad que hoy en día Todo está estudiado Y a lo mejor necesitas menos repeticiones Para alcanzar el éxito en lo que quieres aprender Pero también los chicos están dispuestos a hacer menos Por consiguiente No has avanzado en nada Si antes una persona Tenía una predisposición buena durante 500 repeticiones Ahora su predisposición Solo dura 200 Entonces, bueno, sí Resulta que necesitamos 300 Nos quedan 100 Yo soy un tipo muy simple De concepto de entrenamiento Y de visión de las cosas A mí no me gusta complicarme El mundo a veces creo Que lo queremos complicar Demasiado para justificar El precio De lo que tenemos que pagar Pero la realidad Es que La pista es la misma Que la de antes La red es igual Los jugadores Todo ¿Qué quieres que te diga? Yo le decía a mi sobrino Pégale lo más fuerte que puedas A la pelota Si es posible Tírala donde no esté el rival Y a ser posible Tírala dentro de la pista Y no me compliques mucho más La vida Claro, hoy en día Los entrenamientos Tienen que haber psicólogos Estadísticas Estudios biomecánicos Videoanálisis Y al final Jugamos peor Y lo hizo bien Rafa ¿No? Sí Porque al final Lo que yo entendí Siempre que sería El factor determinante Era La actitud Era su fuerza mental Era su predisposición A mejorar Y eso es De lo que nos tenemos Que Que fijar Creo yo Los entrenadores Los formadores Es Ver que tú tienes Es una persona Que está dispuesta A mejorar cada día Y Yo cuando veo Un chico Que juega bien Digo Bueno, este chico Juega bien Lo importante Es cuando le ves Al cabo de De medio año Dices Uy Este ha aprendido Este ha mejorado Hay gente Que juega bien Y al cabo de medio año Hacen lo mismo Así es más difícil Ser bueno Atach Como se dice Encadenado Lo que dices Veo también Que los profesores Esta nueva generación Tony De profesores Yo estoy cerca De los 60 años Hablan mucho De biomecánica Todo el día Como que parece Que ese es el Parece que es el tema Común Y como dices Las cosas básicas Las han dejado de lado Sí Bueno Es que tú Al final Tú tienes un tiempo ¿No? Tú Tú cuando estás En cualquier actividad Tú eres entrenador Te tienes Tú dedicas un tiempo A las cosas Una de las diferencias Entre Un entrenador Y otro Es Uno dedica Media hora A sacar Otro dedica Media hora A golpear De drive Otro dedica Solo 15 minutos Esto sería una diferencia ¿No? También hay otra diferencia Que es ¿A qué damos importancia? No solo en el entreno Sino al concepto ¿No? Cuando tú tiendes A dar valor A lo que es secundario Al final Le restas valor A lo que es esencial Y esto es matemático Si yo le doy Mucho valor A la nutrición Al No sé A la psicología A los psicólogos A esto y a lo otro Le doy menos valor A lo que yo entiendo Que es esencial Y eso a veces Creo que confunde Y no ayuda a mejorar ¿Rafael ha trabajado Con psicólogo? ¿Toni? No No, no, no Rafael Trabajó conmigo Que entiendo Que un entrenador Tiene que tener Alguna idea No de psicología Sí, de psicología Tiene que tener Alguna idea De cómo motivar Al chico De cómo De cómo ayudarle Cuando las cosas No van bien Una idea Pedagógica Porque evidentemente No es Lo que explicas Es como lo explicas Hay gente Que puede saber mucho Y no necesariamente Ser un buen profesor Y otros a lo mejor Con un concepto Más básico Pues consiguen El chico Mejore más Así es que Lo fundamental Es cómo Transmites tú Las cosas Y eso es una cuestión Psicológica Tony ¿A quién Respondrías Cerca de Rafael En la parte mental? No me refiero Al estilo de tenis Porque son todos Todos los muy buenos De distinta manera Pues a nivel mental Suelen ser muy buenos Porque al final Yo creo que se exagera Un poco las cosas Rafael tiene una virtud Superior a los demás Creo yo Que es que Es capaz de trabajar Con dolor Es capaz De De cuando las cosas No van bien Cuando no puede Entrenar bien Pues todavía Tener esta capacidad Pero a la hora De luchar Djokovic Lucha casi Tanto Igual que Rafael Medvedev También Federer Aunque la gente Diga Ah no Federer no es igual Federer ha sido Un gran campeón Ahora está Lesionado Pero Es una persona Que Por algo ganaba Aparte de hacerlo Muy bien Ganaba porque tenía Una capacidad De concentración Y De lucha Pues grande Porque si no No serías un campeón O no serías Un gran campeón Porque La diferencia Entre estos Y los otros Es que estos Consiguen ganar Cuando juegan mal Es verdad Que Federer No juega mal Muchas veces Pero Cuando estás mal Que esto es el valor Principal de Rafael Rafael Se fue a Australia Sin ninguna Preparación Con No bien Físicamente Porque no tuvo Tiempo de prepararse Bien Tres días Antes De De salir A jugar De salir Hacia Australia No sabía Si podría Salir Porque había Estado con el COVID Y diez días Sin poderse mover Y al final Y al final ¿Qué hace? Pues Bueno Su actitud Logra Que vaya Mejorando Su capacidad Constantemente Y cada día Pues da un pequeño Paso Y acaba Jugando bien Acaba jugando bien El día de la final Si lo comparamos Con el día Que Que empezó El torneo Hay una gran Diferencia El día que empezó El torneo Se movía mal Llegaba tarde A la pelota En cambio El día De la final Pues No solo se mueve Ya mucho mejor Sino que encima Aguanta cinco horas De lucha Intensa Y eso es Una capacidad Mental Una capacidad De Que un tío Está dispuesto A hacer El esfuerzo Ese Y tú Bueno Tú Has sido Has sido Perdón Muy Instrumental En eso ¿Verdad? Porque Le has inculcado El no se queje De las Que no se queje De las canchas ¿No? Desde chiquita Desde pequeño Lo que yo hacía Es fácil ¿Sabes? Al final Decirle a un chico No te quejes Yo lo único Que creo Que hice bien Fue que Yo Procuro Ser un tipo Como no soy Soy cero fanático Soy cero Procuro Ser más o menos Ecuánime No hago doble Rasero No busco Excusas Cuando O no las buscaba Cuando Rafael era pequeño Ni cuando era mayor Pues al final Yo solía Ver las cosas Y procuraba Trasladárselas A él De la manera Más ecuánime Y objetiva Que yo veía Eso no es difícil Lo difícil Es hacerlo Que yo te diga Rafael No tienes que Que quejarte Pues yo que hacía Como sabía Que no quería Que se quejaba A mí ya me iba bien Que jugara En malas condiciones Porque así Le obligaba Porque no es un tema De palabra Es un tema De hechos También Tú Cuando Cuando tú le dices A un chico No tienes que pegarle Muy fuerte Se lo he dicho Pero si tú Haces un entreno Que le obliga A pegar fuerte Entonces Esto es lo que Tiene valor Si tú le dices No te tienes Que quejar Bueno Pero El poco A lo que yo tenía Es que yo Pues Tranquilo Si Si se olvidaba El agua No bebía Si las bolas No estaban bien Pues tranquilo Con eso Eso es lo que hay Y con la pista Exactamente igual Entonces Tú estás obligado A hacerlo Pero el valor De todos modos Es el de mi sobrino Que A pesar de ser Un número uno Siempre estuvo Dispuesto a hacerlo Tony Pues mucha gente En Latinoamérica Te va a escuchar Dinos Los jugadores Latinos Sudamericanos O como quieras Que más te han impresionado A lo largo de tu carrera Por el Bueno Ha habido muchos Porque Desde Vilas Perdón ¿Y por qué te impresionaron? Bueno Por ejemplo De Vilas Me impresionó Su capacidad de trabajo El estar siempre Con yo Le vi jugar Me gustaba El ritmo Que él llevaba En el juego Después Si voy A los actuales Pues De Nalbaldian Me gustaba Su capacidad De De hacerlo fácil Sin Un gran físico Pues el tipo Tenía una visión Del juego Y todo fácil Cuerten Ya me dirás Pero A mí Ha habido Muchos jugadores Coria También me impresionaba Como era capaz Sobre todo De devolverte Algunas pelotas Con la muñeca Y tirarte La Pegada A la línea No sé Ha habido Muy buenos jugadores Sudamericanos Latinos De allí Que Que me impresionaban Muchas cosas De ellos Claro Yo Crecí con Con Vilas Que era En el 77 Fue el mejor Del mundo Y Que le vi jugar Bastantes años Tuve la suerte De verle jugar En directo Claro Y me impresionaba Su movilidad Su garra El tesón Que ponía En cada En cada partido Fuera bien O fuera mal Y lo dispuesto Que estaba a luchar Aunque Las cosas No salieran Claro Yo entiendo El deporte Como Una búsqueda De la superación A mí El deporte En sí Que le pegue Es un poco mejor Un poco peor Bueno Es bonito Pero a mí me gusta La superación De la gente Y eso Lo vi En Vilas Sobre todo Tony ¿Es menos táctico El tenis ahora A raíz de la potencia? Es que No hay opciones De ser táctico Desgraciadamente Yo también Soy de un mundo Que Que yo entiendo El deporte Como un complemento En la formación De De la gente ¿No? Y Un complemento Intelectual También No tiene que estar Tan alejado Hoy en día Debido a como Ha evolucionado El tenis Sobre todo A como Los dirigentes No han querido Modificar Nada Del juego Hemos llegado A un punto Donde Se trata De pegarle Lo más fuerte Posible De pegarle No es tan importante La táctica Para nada Es que Es muy difícil Hacer táctica Porque empiezas Es el único Deporte El tenis Que empiezas Con un penalti Y así Vamos mal Tú estás En una posición Igual que Está un portero Esperando A ver Hacia dónde Tirará El rival A ver A ver si A ver si Le enganchas A partir de aquí Te viene Cuando logras Devolverla Te viene Una pedrada Al otro lado Que ya no sabes Ni cómo devolverla Y encima Desde cualquier posición De la pista Tú puedes hacer Un winner Esto hace Que el juego Cambie Cuando yo crecí Era O cuando empecé A jugar Y ver A los jugadores De antes Es verdad Que también Había juegos Aburridos Había gente Que pasaba Mil bolas Pero era una Cuestión táctica Una cuestión Mental Uno sabía Que a lo mejor Levantándole La pelota Sobre El revés Del rival Pues le haría Daño Para después El otro Le dejaría Una bola corta Y subiría A la red A terminar El punto Claro Hoy en día Tú le levantas La bola Y te viene Una castaña Que no la puedes parar Exacto Quiero Quiero preguntarte Cuando empezaste A viajar Porque se dice Mucho Se escucha Si no jugaste En el Tour ¿Cómo puedes Aconsejar A un jugador? A mí me ha pasado Yo no jugué Profesional Y no puedes Ayudar a un jugador En Gruner Slam Pero tú Bajo tu dirección Rafael Ganó No es cierto Es que no es cierto ¿Cómo es eso Tony? El deporte Es lo mismo A gran escala Que a pequeña escala Tú tienes que entender Qué es lo que Me hace ganar Yo competí Por España Es decir En España ¿No? Pero mi idea De la competición Era la misma Yo al final Tenía que intentar Buscar un golpe Que desbordara al rival Tenía que intentar Fallar menos Bueno Y voy a jugar ¿No? Intento hacer eso Cuando yo Acompaño a Rafael Lo primero Es que ya Yo no paso De De entrenar Yo era un entrenador De tenis Tenía una escuela En el club En el club De la cual Era el director Y yo entreno Claro Yo voy Evolucionando Con Con los jugadores Que voy entrenando Y cada vez más Pues entiendo El juego A ver lo que necesitamos Y Rafael Lo que necesitaba De joven No era lo mismo Exactamente igual Que lo que necesitaba De mayor Pero tampoco Era tan diferente ¿Entiendes? Pues al final Yo tenía claro Lo que teníamos Que hacer Tú Y le decía Rafael Y yo Cogí un modelo Y de juego Y vamos Con este modelo Hasta el final Y eso Tampoco Cambia tanto No Es cierto Que si tú has vivido La final de Wimbledon Bueno Puedes contar La sensación Pero A veces No te marca Tan Gran Diferencia Yo estoy Con un jugador Y creo Ahora Y creo que Lo que le digo Es válido Pero es válido No porque He estado Con Rafael Porque ya Casi ni me acuerdo Es válido Porque tengo Un concepto Una visión Del deporte Que entiendo Que Esto le va A funcionar Hay gente Que necesita Pues haber Estado en el circuito Para tener Esta visión Y otros Pues A lo mejor Sin haber Estado Podemos Tenerla Si uno Encima Ha estado Pues bueno Pues a lo mejor Es un poco Más válido Lo que dices Pero Tampoco Creo que Marque mucho La diferencia Me fascinó En el libro Cuando hablaste De carácter Y temperamento Porque nunca Lo había escuchado De esa manera Tony Me encantó Eso La diferencia De lo que es El carácter De la persona Y el temperamento De la persona Que se confunden Bueno Es que Es que a veces Hay pequeñas diferencias Que Que hay Que marcan Una gran diferencia Al final Cuando Yo entiendo Que Que el carácter A ver El carácter Por encima De todo Es dominar La voluntad Lo que es Fundamental ¿No? Cuando tú Aprendes A dominar Tu voluntad Normalmente Tienes Un buen carácter La gente Que Que Tiene Un mal carácter O un carácter Débil No dominan Su voluntad No dominan Sus miedos No dominan Su ansiedad No dominan Su frustración Claro Yo toda la vida Pues Que Que supe Yo supe Que El factor Que determinaría El éxito De Rafael Tanto a la hora De competir Como a la hora De mejorar Sería el carácter ¿Por qué? Porque el carácter Bien formado Te permite Más opciones De intentos No más intentos Claro Esta es la ventaja De De tener un carácter Bien formado ¿Cuál es el problema De hoy en día? El problema De hoy en día Es que los chicos Cuando las cosas No salen bien Su frustración Les impide Seguir mejorando Claro Aquí hay un problema Yo Me doy No sé cuántas oportunidades Hay gente Que se da Diez oportunidades Para aprender Diez repeticiones Cuando lo ha intentado Diez veces Y no sale Pues Ya Sienten que no lo van a mejorar Al menos aquel día Y otros Que bueno Lo prueban Diez veces No sale Y siguen Y siguen Esta es la diferencia Y uno Tiene que tener Este carácter Para Para mejorar Para Llegar a conseguir Sus objetivos Si no Es muy complicado Te hago dos preguntitas más Y te agradezco mucho Por tu tiempo Si tienes que tomar un café Dices Voy a tomar un café Y quiero hablar de tenis Que sé que te gusta hablar Del libro Todos Carlitos Moya Todos Dicen que te encanta Hablar de tenis ¿A quién invitarías A ese café? ¿Con quién disfrutas Hablar de tenis? Bueno Hay mucha gente Que yo he tenido La oportunidad De hablar Con mucha gente De De tenis Y he procurado Escuchar A la mayoría Que Muchos Que 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 me dieron Alguna idea Que funcionó Que Que iba bien Bueno A mí me gusta El Me gustaría Hablar de tenis Con gente De la que Yo no he vivido Sus Sus experiencias Yo que sé Si pudiera hablar Con Ron Leiber Que me contara Lo que Cómo era el tenis De aquel tiempo En qué daba A qué daba valor Que era Pues claro Me gustaría Una conversación De esta O con Borjo Con McEnroe Que he tenido ya Oportunidad de hablar Muchas veces Con ellos Pero Yo para mí Muchos Son Interesantes A la hora De explicarme Las cosas Evidentemente Los que han vivido Cosas Importantes Tienen algo Más que contarte ¿Admirabas Algún Entrenador Creciendo Cuando empezaste No Yo Yo no soy Un tipo Muy de Admirar A nadie Yo admiraba A A A Hilenastaz Que me gustaba Mucho Como jugaba Pero No mucho más Después de Entrenadores Pues Te diré Yo cuando He estado En el circuito Pues me entretenía Mirando lo que Hacían los otros Entrenadores Si esto hacía esto o lo otro, pues decía, hombre, esto puede estar bien o esto menos o este tipo, pues lo que hace está muy bien este ejercicio. Pero claro, para admirar a un entrenador tendría que saber exactamente lo que dice en cuanto a entrenadores de tenis. Si hablo de fútbol, admiraba a un entrenador, que era Johan Cruyff. Johan Cruyff porque el concepto que trasladaba, mi hermano jugó con él, mi hermano era jugador del Barcelona en la época en que Johan Cruyff era su entrenador. De hecho, fue Johan Cruyff el que le fichó a él y el concepto que él trasladaba, que yo lo conocía por mi hermano, pues sí que me gustaba. Lo que él decía, lo que él hacía, cómo respondía, cómo se enfrentaba a los retos, esto sí, pero claro, mucho más no conozco. Y de otro deportista, Toni, querido, que no sea tenista, ¿quién te admiras o te gustas? Bueno, a mí hay muchos deportistas que me gustan, pero a mí, por ejemplo, mira, a mí un tiempo que miraba a la NBA, ¿quién me gustaba? Yo no soy tanto de Magic Johnson, evidentemente me gustaba, pero a mí me gustaba Larry Bird. ¿Por qué? Porque decía, joder, este tío no tiene unas grandes condiciones atléticas, pero es suficientemente listo como para sacarle un gran rendimiento a lo suyo. Y a mí eso es lo que entiendo que tiene valor. Si Dios o la naturaleza me ha dado un don especial de unas condiciones atléticas increíbles, bueno, está bien. Pero si uno mentalmente, como a mí, yo entiendo que el ser humano, el factor diferencial es la cabeza, a mí lo que me gusta es la gente que piensa. Yo cuando fui a, cuando yo estudiaba en Barcelona, yo iba a ver a Johan Cruyff que jugaba al fútbol. Y a mí me gustaba cómo jugaba al fútbol. No es que fuera un virtuoso total como lo es Messi o como lo es algún extraordinario jugador, no, pero él era más listo que los demás. Y esto es lo que a mí me causaba admiración. ¿Hay un mejor de la historia, Tony? Porque siempre los periodistas, la gente, buscamos el mejor de la historia. Yo, mira, lo he dicho muchas veces. La gente habla alegremente. Para conocer el mejor de la historia y determinarlo, hay que conocer la historia lo primero. Después vamos a ver, vamos a ir dando puntuación según esto o lo otro. ¿Quién es el mejor de la historia? Si hablamos en atletismo, en natación, ¿el que marca el récord del mundo o el que gana más competiciones? Yo no sé. ¿Quién es mejor? ¿El que aquel día logra Bob Beeman, que marcó un récord inalcanzable durante muchos años? ¿O uno que regularmente gana más competiciones? No sé. ¿Quién es mejor? Después, ¿a qué damos valor? ¿A los Grand Slams o damos valor al número uno? ¿Damos valor a los Master 1000? Depende. Yo creo que los mejores de la historia, creo que son cuatro. Djokovic, Federer, Rafael y Ron Leiber. Ron Leiber también, que fue capaz de ganar dos veces el Grand Slams y estuvo cinco años sin competir. Los cinco mejores años de su vida, no pudo jugar los torneos. Wimbledon no pudo jugar los torneos. Entonces, claro, esto tiene un valor. Si este hubiera jugado estos cinco años, habría sido capaz de ganar bastantes torneos más, creo yo. Eso por un lado. Después, si hablo de Rafael, creo que es el que tiene el aberage de participaciones y victorias en torneos del Grand Slams más elevado. Porque Rafael, creo que por lesión, o no yendo, o teniéndose que retirar o no pudiendo competir, se ha perdido, no sé, 14 o 15 torneos. No tendría que repasarlo. 15 torneos del Grand Slams. Lo cual significa que él, si él ha participado en, no sé, te pongo un número, en 60, o ha participado en 55, ha ganado 21. Djokovic, para ganar 20, ha tenido que participar en 70. Y Federer ha tenido que participar en 75. ¿Sabes? Esto también sería un baremo. Pero al final, al final son los números. Bueno, ¿quién ha ganado más esto? Bueno, es difícil de determinar quién es el mejor. Yo no me atrevo. Bueno, Toni, te agradezco muchísimo. Y quiero cerrar nada más un minutito que me digas cuál es tu ilusión. Porque hablas mucho de la ilusión en el libro, de importante tener ilusiones. ¿Cuál es la ilusión de Toni Nadal después de tantas cosas hermosas que has logrado? No, yo no he logrado prácticamente nada. Pero mi ilusión es seguir viviendo, seguir pasándomelo bien cuando entreno a los chicos. Yo sé que casi con toda seguridad que nunca más voy a tener un jugador de la talla de Rafael. Pero yo me sigo ilusionando cuando voy a entrenar y veo que un chico o una niña de las que entreno consigue mejorar este aspecto u otro del juego. Esto es lo que me ilusiona, el sentirme vivo y el sentirme útil. A ver si yo creo que si no te sientes útil, sientes menos ilusión. Pues yo, cada vez que voy a la academia, intento ayudar a algún chico a mejorar y veo que progresa, pues esta es mi ilusión. Toni, bueno, y has cumplido una ilusión personal de haberte tenido y espero realmente, para mí sería un regalo visitarte y conocerte personalmente. Pues cuando quieras, a ver si vienes por la academia y te la enseñaré. Te digo, va a ir un alumno mío que ya se anotó en el mes de junio con el padre. Muy buen jugador y quiere conocerte y bueno, ahí me criticas, ahí me criticas a mí. No, no, esperaré a poder atenderlo bien y que el chico disfrute de la estancia entre nosotros. Toni, de corazón, muchas, muchas gracias y bendiciones y muchos cariños, muchos saludos. Muy bien, adiós. ¡Suscríbete al canal!